Hola mis capos como están el día de hoy bienvenidos una vez más al canalcito el día de hoy pues se armó la machaquita y está la ramita de orochi shermie y también está su look y draw pero lamentablemente no iré por ahí como se dan cuenta tengo 89 mil diamanticos pero me lo estoy guardando para ahí entonces para qué es el vídeo del día de hoy el día de hoy el vídeo es para saber cómo obtener oricos vale como tener esta madre que está acá el oro porque veo que todavía hay muchos jugadores que son nuevos y no saben cómo sacar oritos para sus personajes y luego dicen que no tienen oros entonces el día de hoy les voy a mostrar algunas formas donde se puede conseguir el oro de forma fácil vale casi todas las formas van a ser en las tiendas en las tiendas de los de los eventos pero empecemos primero empecemos con lo primero acá abajo donde dice challenge vale acá abajo acá se van a ir aquí vienen casi todas las formas para conseguir oritos esta es la primera que siempre está cuando empiezas pues aquí haces el evento que dice gold rush vale ya le das te dan dos chances y pues ya le das vale ahí te dan unos cuantos oritos no es mucho pero te dan algo para empezar vale también tenemos esto que es el último trio vale conforme va subiendo pues vas a pudiendo pasar esto y ya después pues lo pasa solito ya se puede poner automáticamente y llegas hasta nivel 60 y listo que otra forma hay para obtener oricos bueno todas estas formas pues son disponibles miren acá está el clon barro también aquí luchas con él con este men y pues ahí te dan unos cuantos oritos y fragmentos de él vale este pues casi no es para oro pero bueno vamos a hacer una de prueba y ahí está ahí te dan unos cuantas cositas o creo que no dieron oro bastardos esos bastardos me mintieron bueno sigamos acá con los challenge vamos a irnos acá donde dice biografía aquí la acabo de hacer ya la hice pero también obviamente escogen cualquier biografía de estos y te dan que oritos te dan este algunos esoterics fragmentos de los personajes que por ahí aparecen y pues listo vamos con el siguiente aquí el overlord barro ok en esta si me gusta porque aquí si puedes conseguir bastantes oritos o gemitas para dar promo a tus personajes cuáles escojo yo bueno primero que nada se tienen que pasar algunos de estos si no se lo pasan pues hasta donde queden pero no se les olvide dar el raid ok no se les olvide gastarse sus puntitos que están acá arriba le dan raid hasta donde esté obviamente lo tiene que pasar con tres estrellas y ahí está les dan oritos y ahí va vale voy a comprar uno para que vean vamos a comprar uno por 50 y nos dieron un chance qué buen servicio que ganga que ganga miren entonces ya le dan raid y les dan oritos les dan de estas piedritas para comprar le dan aquí en raid y aquí van a para hacer sus recompensas les dan oritos les dan de estas gemitas que sirven para subir los nes vale y bueno listo vamos nos vamos a que le dice store y aquí vienen todas las posibilidades que podemos comprar podemos comprar las estas que son corches naranjas tenemos las partes del chest también son naranjitas o aquí están las púrpuras aquí hay comidita aquí hay oros miren aquí hay gemitas para promover a los personajes ellos usualmente son las que compro pero ahorita ya tengo bastantes como se dan cuenta tengo ocho mil setecientas vale entonces vamos a comprar oritos venimos acá compramos lo más que podamos y ahí está oritos disponibles ahorita vamos a ver cuánto nos sube con todas las compras que hagamos vale tenemos ahí una forma ya acá en esta la torre del espacio-tiempo pues a poquitos no sé si da oros porque la verdad es que yo le doy aquí rápido quick y ahí está creo que no da oros pero vamos a la siguiente vale los siguientes que quiero mostrar donde podemos conseguir oro son en estas partes aquí donde dice cross server mode vale aquí hay diferentes cosas hay diferentes minijuegos como se dan cuenta el que más jugamos es el peak battle vale y pues aquí está el loot battle están las minas están los vecinos estas madres está el world championship y pues todos tienen tiendas todos tienen tiendas entonces todos podemos comprar oritos vámonos primero aquí el cross server lutvaro en esto no tengo muchos puntos porque no hice la semana pasada no no jugué entonces no me dieron nada los ratas vale aquí puedes comprar también tus power fragments ya saben eso no y también podemos comprar algunos oritos vamos a comprar dos nos alcanza ahí está miren y ya pues si tienes suficientes energía te lo compra y ahí está yo como no tengo pues me compré eso me compraría esto que son los más importantes los power fragments pero bueno vámonos al siguiente vámonos a la siguiente tiendita al siguiente minijuego que va a ser el peak battle vale el peak battle conforme va subiendo de nivel conforme va subiendo de nivel acá te dan más puntos miren acá te dan puntos ok vieron me dieron diez mil puntacos conforme va subiendo de nivel de rango te van dando más puntos por ejemplo yo estoy en diamond si estás en master pues te dan más puntos si estás en guru pues te dan muchos más puntacos entonces ya nos vamos a la tienda que está acá abajo store y aquí vienen muchas cositas que podemos comprar también ok están estas que son away king james que sirven para subir el equipamiento a los personajes vale compramos las que podamos yo tengo bastantes miren bastantes punticos entonces los compramos vale compramos compramos y ahí está también tenemos esto que sirve para subir de nivel a los personajes que son los refrescos vale son los refrescos y estos que son para los artefactos bueno si quieren que explicamos eso pues ya me dicen pero bueno eso está muy fácil entonces vamos a ver otra forma tenemos más cositas ya vimos el luz bar o peak bar o vamos a ver aquí los los vecinos creo que nada más te dan cuando lo juegas yo no lo he jugado ahorita me da flojera esto me da flojera así que no lo quiero jugar a él le ve la vida es un riesgo y no me quiero arriesgar maravillosa jugar vámonos con las minas las minas como se dan cuenta aquí pues aquí vienen diferentes minas y puedes escoger qué es lo que quieres si quieres gemitas o quieres oritos entonces pues ahí pones tus personajes le das en la formación aquí escoges también hay minas de diamantes pero son muy complicadas de conseguir porque sólo los tops lo tienen entonces pues aquí como se dan cuenta yo escogí las de gemitas aquí tengo una vale si quieres de oritos pues aquí está ya te vienes a quien le dice rewards y aquí van a aparecer las cosas que te dan ahí está perfecto entonces vamos a ver otra forma de conseguir oritos tenemos también el último y barro perfecto el último y barro ya saben que ya termina yo no llegué a nivel 15 pero lo más recomendable es llegar a nivel 15 que te dan también cositas vamos a a ver a quién le dice rewards aquí te dan estas cositas por quedar pero es a final de mes vale esto es a final de mes te lo van dando cuando termina el mes si llegaste a nivel 15 te dan esto 50k de puntos 80 cajitas para conseguir power fragments y 300.000 de oritos o no sé cuánto sea esto pues no sé cuánto sea pero bueno ahí te dan y si ya tienes puntaco pues nada más te vas aquí en la tienda también te vas a la tienda aquí vienen diferentes fragmentos de personajes como es acá está el 0 acá está el arma de ángel la actitud 13 obviamente aquí hay más oritos aquí está la ermita de culo la actitud 14 la ermita del orochi leona actitud 14 aquí hay estos que son en nation potions tenemos comida para los personajes también tenemos fragmentos para rugal para goenitz más en nation potions tenemos más comidita yo compro todo yo compro casi todo estos son fragmentos de nakururu y mister big pero esto ya no los con ya no porque los tengo así de estrellas entonces ya no sirven y esta es el arma de orochi shermi aptitud 13 y estos son los eight points ok bueno esto no nos sirve entonces aquí hay otra formita de conseguir algunos diamantes digo algunos oritos perdón perdón a unos al world championship que esta ya es la última acá también podemos hacer estas madres pero se abren igualmente no sé qué día se abre creo que es igual que las big barón vale entonces igual tenemos unas recuerdos aquí te dan cositas te dan oritos tan bonitos si haces estas winds vale o si no quieres hacer eso y ya tienes puntaco pues nada más le das aquí y aquí vienen fragmentos de personajes vienen cositas y vienen oritos también no vienen muchos oros en esta lamentablemente no tenemos muchos oros pero podemos comprar unos cuantos vale ahí tenemos aquí tenemos fragmentos de adelgade y tenemos fragmentos de ignis tenemos fragmentos del arma de kiones aptitud 14 estas de orochi acá está kiones acá hay fragmentos de benimar o estos son fragmentos del arma de orochi y este es clark y pues aquí podemos conseguir algunos portrarretratos creo que se llaman estos y listo estos son para esoterics y estos son para los blessings ok vámonos a la siguiente forma creo que ya es todo creo que ya es todo de las formas de conseguir en estas cosas pero tenemos otra cositas pero tenemos otra cosita más tenemos otra cosita más que no sé si se van pero es aquí en el town vale en el town nos vamos a dirigir a la parte donde dice fish está el fishing donde podemos conseguir pescados vale aquí cuando hacemos las tiradas de la red nos dan estas cositas creo que son estos estos los más feitos los catfish y los white fish creo que son los que necesitamos para conseguir oros entonces ya que tenemos esas cositas nos vamos a dirigir a esta parte donde dice marketplace ok nos vamos acá abajo se dieron cuenta que le di acá abajo acá abajo vale aquí nos dirigimos y aquí están los white fish son los que necesitamos nos dice que por 30 white fish nos da 50 diamanticos digo oritos perdón se me queda la costumbre y pues ya si tenemos bastantes como yo he estado juntando de estos pues vamos a juntar bastantes oritos vamos a darle hasta donde nos aguante a tope a tope ahí está ya no me deja hacer más entonces pues los conseguimos y ya nos dieron oritos vale también aquí podemos conseguir algunos pues esotérix naranjas púrpuras y hasta ahí vean vean vamos a conseguir algunos naranjitas hasta donde nos dé también igual no necesitamos esos pescados esos pescados no te sirven para nada más que para esto entonces ya conseguí ahí esotérix naranjas por si también se preguntaban con cómo conseguir acá tenemos pues más cositas fragmentos de personajes estos para hay sol si es que los quieren pero la verdad es que no sirven mucho entonces les recomiendo nada más comprar el orito ahí y los esotérix vale y creo que ya es todo vale ya es todo si es que están muy apurados si es que están muy apurados y ven que tienen un personaje y no pueden subir porque no tienen oro pues también se recomienda hacer revirt a un personaje vale aquí en él en el trio esto creo que hay en el trio vas a ocupar esta que está hasta acá el que dice skill revirt vale esto creo que es lo que te da más más oritos porque porque le da revirt a un personaje y le das a sus skills cuando te vienes acá le damos revirt escogemos a un personaje vamos a escoger a uno que esté medio feito medio cucha este que está aquí este orochi nada más para dar un ejemplo acá nos vamos a revirt y te va a pedir diamanticos si es que lo quieres darle revirt al 100% o si quieres hacerlo así nada más vale yo le doy así nada más porque pues no quiero que me dé todo el oro si quieres que te dé todo todo el oro que le invertiste pues le picas aquí pero te va a costar diamanticos entonces ahí no es tan recomendable entonces ya lo desactivas y le das acá dice que es un 95 por ciento de los recursos que invertiste vale entonces ya le damos acá te dio oritos se dieron cuenta me dio algunos cuantos y faisol creo que también lo tenía creo que no tiene faisol por eso no me marca aquí es para la experiencia los botecitos de coca-cola la cualidad vale también te da algunos oros te da las gemitas que le invertiste y cositas así es lo mismo vale chicos entonces ahora sí vamos a ver cuántos oritos conseguimos no sé si me aumentó todo el oro creo que si no creo que si cuando me metí aquí al store creo que si me me dio todo el oro no entonces ahí voy a poner una captura de pantalla de cuánto fue porque ni siquiera me di cuenta ni siquiera me di cuenta de cuánto fue la suma del total de todo el oro que que conseguí pero se dieron cuenta que estaba como en 300 millones entonces ahorita estoy en cuatrocientos treinta y siete millones sacos entonces es buena idea estar comprando oritos ahí en en las tiendas que aquí en el fishing cuando ya tengan bastantes puntacos pues denle chicos eso es todo creo que por el día de hoy me despido si quieren que explica alguna otra cosita como runas esoterics así cositas pues ahí dígame y pues lo traemos al canal nada más avísenme ahí escriban en los comentarios me despido que pasen un buen día y hasta la próxima chicos bye 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 y